Muy buenas chavales, aquí Caramelo Jr. y estamos en Rainbow Six Siege Hoy os traigo una partida muy muy guapa, sinceramente estaba todo perdido Ronda 2 a 3, estamos perdiendo, estoy yo solo, 1 para 4 Pero ahí estaba Caramelo Jr. con Smoke para hacerse la ronda En este caso fue el clutch del averno Así que nada, sinceramente estamos jugando con Critical A ver si queréis, ah no, no puedo ponerlo porque me manejan Pero bueno, estamos jugando en Twitch y nada más Sinceramente espero que os guste muchísimo esta jugada y esta partida Porque se vio muy muy bonita y un placer Hasta ahora Realmente pienso que se puede ganar más dinero Siendo un streamer muy famoso que un youtuber muy famoso Ya, pero si me pongo solo a hacer directos No, 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 digo que es lo que creo, que no sé si es verdad Realmente hay una cosa, un streamer si no hace directos no... Ah bueno, no gana, no genera Claro Mira Ninja, por ejemplo, cuando hizo el torneo este... Bueno, cuando se pegó unas vacaciones de una semana o dos o tres días Que pedió dinero obviamente por la gente que no se suscribió Sin embargo un youtuber puede dejarse preparado todo para que aunque esté de vacaciones Sigue subiendo el vídeo Eso es verdad, sí, sí Eso es totalmente cierto Que sí, que igual puede generar más dinero a corto plazo, por así decirlo Sí, obviamente Vale, tío, ¿te lo has visto el SROV, tío? Las donaciones que tiene en el Top Donator Que tiene uno de 30.000 pavos Ah, sí Y no sé quién era que me lo dije mi hermano Que le donaban a lo mejor 3.000 euros Y en plan decía Ah, gracias ¿Si no? Sí, en plan, gracias A mí me donan 3.000 euros, tío Y le digo al tío Por favor, que le quiero conocer Te invito a hacer una casa No, pero sí Ah, no, con 30.000 euros Madre mía, tío Le va a costar el viaje a que vuelva desde aquí Hola, madre mía También vi este vídeo, eh Me ha puesto finísimo Yes, yes I am very hard, man No worries Me ha puesto finísimo, tío No me ha puesto finísimo, tío No me ha puesto que soy duro como piedra Soy duro como piedra, compañero Me ha puesto finísimo 25 exacto me ha quedado Es más que el tío sabe que era duro como la piedra Eh, uno cocina, creo Ahí va a blitz, ahí va a blitz No, vaya a blitz que lo ha metido, loco Se hace como en el barrio, ¿no? Vale, vente a plantar, ¿vale? ¿Está plantando? Ah, no, ahora estoy plantando Otro en cajas y otro en la caja Estoy de espalda y me ciega Cosas absurdas, tío, en este caso Fica el full up, ¿por qué hay? Nice, nice Nice, man Sí, el mismo tío de antes Ya verás qué suerte, mira qué suerte Y le has visto que en plan que le ha dado el lateral, ¿no? A la mira, ¿no? Este es el mismo tío de antes, el rare este Que era tomado Esas sí que son flashes No, 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 por favor Claro que sí, campeón Eh, alguien se pilla, mira Eni, mira Yeah, what Mirable is Madre mía, tú no serás americano, ¿no? No, 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 por favor Mirable, smoke Yeah, ok Hey, man, ¿tú eres el más famoso crítico? ¿Critico? Eh, ¿qué? ¿Tú eres famoso? ¿Tú eres famoso, man? No, no, no ¿Tú eres ninja? ¿El ninja de R6, man? No, no, no R6, ¿sabes? ¿Verdad RBC? ¿Tú eres ninja, man? ¿Ah, sí? Dices, si hubieras la beta de Black Ops 4 Es que sinceramente es que el multijugador De los calutins Me dan toda la grima, en serio Yo prefiero O cuando saquen el modo este Bueno, cuando saquen el juego Y saquen el Battle Royale Sí que lo jugaré O el modo zombie Y todo eso me encanta Pero los multijugadores No me gusta nada, tío A mí no me gusta nada Del Black Ops 2 Sí, a mí también Yo jugué el 1 Y un poco del 2 Y me aburrió ahí Bueno, sí que me gustó el Ghost La verdad El Ghost es la campaña Es que te digo No soy de jugar Los multijugadores El Ghost le pegó una vida seria, tío Era el El 50 del mundo En Buscar y Destruir Madre mía Tú no serás el 50 del mundo En Buscar y Destruir, ¿no? Lo era Dice, ah, pues dice ¿Por qué Critical no hace directo? Porque estaba haciendo directo anteriormente Pero Pues se ha cansado Es que muchas veces apetece Jugar sin hacer directo O juegas más tranquilo Más de chill Luego aparte que tengo Una Screamer en la 7 y media Pues también Si me tilteo Ya voy el tilteo Ya voy el tilteo Yo mola Dame agüita Está más caliente Que yo Oh, una es la cocina Oh, una es la cocina Ok, hombre No me importa, ok Ah, una cocina Bueno, no le apetecerá Motos Este no será pesado, ¿no? No, vamos a follar Vale Vale Vale, he hecho un buca Que serio Un bucaquito Dice Deje de Gran Canaria A 30 grados Pues si vieras aquí, compañero Si vieras aquí Nuestro módulo, compañero Que estoy asadito Ahí he tenido que apoyarlo Porque sabía así o sí Que se iban a A zumbar la mira ¿Por qué te decidiste Poner low-fit de lentes Y llevarla Por aburrimiento Y las lentes Porque Porque juego mejor sin gafas Saca un gafo, perdón Que con lente Te doy una cosa Tengo que ir a graduarme a la vista Porque llevo unos 8 años Con esta gafa Y me había subido bastante la vista Vámonos Yo ya lo sabía, ¿vale? Porque me gradué Las lentillas La vista hace Un año Y me habían subido Como uno y pico En cada ojo Imagínate desde hace 8 años El otro día fui a la gimnasio Con las gafas Y no vi un carajo de lejos Así que imaginaos, compañero Cuando tenga gafas nuevas Los comodio a ver Tiene pinza El principal, ¿eh? No, Sofía No va a saltar De momento Ok Y escaleras tampoco Ok, me frene Ok, ok Joder, siempre se me queda Una puta gina esa de mierda Eh, in armory In armory, in armory Vale, ese es Leon ¿Por qué no usa Leon? Te voy a olvidar, tío Ok, una en armory Y una en clase Vale Ahora, ahora, ahora No, 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 espera Espera Espera, eh Los monos duran 15 segundos Eh, no, 10 ¿10? Tienes que echarlos En el segundo 30 Para así echar los 3 Echas uno en el segundo 10 O sea, en el segundo 30 Otro en el segundo 20 Y otro en el segundo... Yo pensaba que duraban 15 Antes duraban 15 Sí Yo pensaba, yo creía Pero no No, pero se los empezaba A echar en el segundo 15 Pero no Es que digo Le he hecho uno en lavadora En el segundo 15 Y otro en la esquina La típica de la fondo derecha Le digo, ¿para qué? Un señorito caramelo, ¿no? Claro, yo pensaba eso Dice, antes Sí Antes duraban 15 Es que estoy desactualizado La verdad Es que luego, por ejemplo Lo que hacen muchas veces Es que cambian las cosas Y no dicen nada Y luego me dicen Que han puesto una cosa absurda Y se me ha quedado Me interesa de nada Y me lo dicen Pues tío Dime este tipo de cosas ¿Cuándo llegan los nuevos operadores? A finales de Agosto Principios de septiembre Uy Murió Y se coge a Zofía No me gusta Yo solo pido una cosa, tío Que no sean putas cerdas Tío O sea Necesitamos un puto Breacher, tío Ya Necesitamos un puto Jodido Breacher, tío Y algo para quitar más Las mierdas, tío Porque No puede ser, tío Que solo tengas que depender De Thatcher O O de Twist Que ahora es absurdo Con todas las mierdas que hay Antes nadie sabía que Zofía podía revivir Hombre, eso sí que la gente lo sabía Porque eso era como una parte esencial De De su logo De su icono ¿Qué cojones aparecía aquí? I don't have understand Compañero vaciado alguna Gracias Vamos, pie, pídelo Caramelo ¿Qué? Caramelo, caramelo, caramelo Estoy inside ¿Tú quién eres? Ash Sí Ah, están inhibiéndome Pues vaya Pues espérate que droneo Voy a ver cómo está escalera Y me meto para allá Estoy bien entero, tú Así que hay que bajar abajo Ya, porque bajar arriba no se podría, tío Cubre Ya está, abre ¿Abre? Roto Rompito Eh, cocina 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 He rotado uno, eh Tío Cuidado 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 Ya voy, ya voy, voy, voy Sí, tenemos uno con nosotros Los otros tres me imagino estarán a ojo Vale, tenemos uno en trasera, ¿vale? Joder, cuando voy a... Cuando voy a rota a partir Tenemos uno en torre grande Vale Vale Bueno, todo bueno, ¿ok? Son traseras y... 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 Y torre grande, tío Porque son diferentes Trasera es la de niños O sea, la que subo hacia abajo Hacia arriba ¿Ah, sí? Sí Vamos, un segundito, un segundito Replant, replant, replant I cover you ¿Ok? Vale, vale, dale, pusear, pusear ayuda A ver, pusear ayuda Nooo Un segundito Oh, hostias, loco Y box Toma Nice Twenty seconds ¿Dónde estaba? Arriba, ¿no? Arriba Arriba Ah, no, ve Es que el tío se queda muy pillado mirando esta zona y digo, ¿por qué cojones mirando tanto los armarios y los muebles, tío? Jengor Jengor ¿Qué pasa, crook? Aiton ¿Qué pasa, crack? Es decir, la Vector tiene más balas Pero es que, por ejemplo, el tema de las balas en la Vector es que la Vector tiene muy poquito de daño, tío Es como un... son como si fueran chicles, tío Es muy raro, no tiene daño apenas Vale, voy a jugar por fuera de punto, que me burro dentro, así que me pillo un build Vale, vamos a jugar los dos entonces Liyo Liyela Ok ¿Cómo te banco? ¿Cómo te banco? ¿Qué significa? ¿Cómo te banco, Caramelo? Ha sido buenísimo lo del SLK, tío Ha sido buenísimo ¿Cuál? Porque antes, la mediodía, estábamos en... en el directo Y... me ha contado uno un chiste, ¿no? Eh... vale, la cosa es que... Tú me recuerdas una parte como de Arizona Y... le dice a su... le dice su novia... ¿Cuál? Y le dice a Kansas Y le dice... ¿Cómo? Y a Kansas ¡Atraval! ¡Sópido! Jengor 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 Parece que se ha dicho... ríe a la novia Kral ha hecho un vídeo y me ha etiquetado... está en Twitter A ver, tela Jengor Jengor A ver, vámonos abajo A ver, vámonos abajo No puedo Vale, ¿qué parte cubrimos? Eh... yo defendería la parte de... de meeting ¿Tienes pelotillas de esas? Siempre, compañero Jengor Jengor Vale, pues... estamos haciendo una cosa ¿Vas a abrir aquí? Tú eres el A, ¿no? Ajá ¿Me ha abierto? Vale, muy bien A Messi Jajaja No, y meeting no, porque no... Meeting ya la abriremos después si es necesario Pórate la pelota Y cubre allí En L LOL ¿Qué ha pasado? Pues que la han tirado Vale, tenemos que cubrir esta parte de aquí, la de cocina Sí Y esta esquina Esto se llama esquina Vale, porque es una esquina supongo, ¿no? Sí Si no se le llamaría curva Exactamente Veo que sabéis deducir Si Es que era ingeniero antes Jajaja Antes, ¿no? Ahora ya no Jajaja Me encanta cuando soy vigil no hago mi habilidad, tío ¿Ves eso que es el principal? No Tío ¿Quieres atacarle? Encima le mata ¡Jesús bendito, tío! Jajaja Jajaja ¿Vale? Escucharon algo Vale, mira, caramba, te explico Mira, donde la mata ahora, ¿no? La Sofía No lo he hecho Estaba el tío en el corcho de las escaleras ¿Te sitúas en la pared de escaleras? Sí, es que me quedaba flipado Pensaba que le pegaba la cabeza primera Vale Estaba ahí el lesion Y el que me ha matado a mí Bueno, el que me estaba disparando a mí Que le estaba distrayendo para que el lesion le matara Sí No se había pispado de que estaba ahí, tío O sea, en uno de los momentos que le está disparando Le sale agachado y lo mata Yo creo que era el rare ese Es un poco raro el muchacho Sí, claro que sí Sí, sí No sé No sé, yo creo que lo he pegado de primeras a la cabeza Pero no sé qué ha pasado Sí, la verdad No lo sé Ha sido extraño Vale Van a ir abajo Abajo han ganado Si abajo ganaron Van a ir arriba Le pillan un Blackbeard Van a ir arriba Hace mucho lo pillo No sé, la verdad es que no sé si le ha dado sinceramente Lo que yo recuerdo Y lo que yo he visto Que sí que le pega a la cabeza Pero igual lo veo otra vez y digo pues no La verdad Pequeñas no Hablu haut con los de Twitch Con los de.. Por que a ver si me pueden dar El partner El tema del partner Verificado ¿Es el del socio? Y me dicen que no ¿Se lo env disappearance dos veces? ¿Por qué? ¿Dos veces que no? No, porque solo dice por visto que ellos eligen A cierta gente Y de momento, pues no entro dentro de... Eso es mentira Y mira, y se le legs me parece decir entonces De qué clase de... Ay, unos De requisitos hay que cumplir Y eso he dicho tal cual Digo, he visto gente Con 3.000 seguidores Y que no tienen Menos Sí, sí Eso he dicho así Pero tal cual, ¿vale? Puede que a la gente le suene tal y tal Pero lo he dicho Digo, no Es que he visto gente Que tiene 3.000 seguidores O menos Y que no tiene Ni la mitad de viewers Que puedo tener yo Y tiene el verificado y todo Y coge Me responde el tío Me pone el copia y pega de siempre Y al final me dice Está feo que compares O está mal que compares Digo, tío Entonces Yo creo que hay mucho Mucho amanita Mucho A ti sí A ti no Y así, ¿sabes? En plan No sé por qué Era muy raro, sinceramente Vamos, yo he visto canales Con, yo qué sé 3.000 personas 3.000 seguidores Que a lo mejor tienen Yo he visto canales De 900 seguidores Con Con el verificado Sí, a lo mejor No sé Son coche El Vasili El Vasili de De Yaiant Así Verificado Y no llega ni a 1.000 O sea, ni a 1.000 Y el tema de espectadores Tampoco lo complica seguramente Sí, 70 80 Y yo, por ejemplo He cumplido Vamos Estuve durante dos meses Con una media De 150 viewers Y Vamos, por eso Están desaparecidos Últimamente De directo Es que No lo veo No lo veo No sé Veo que siempre A todo el mundo Es como que No sé Tienes que ser conocido O ser amigo de alguien Para que te haga caso De hacer la pelota Vaya En serio Estamos todos Mudos Ahí, tío Tú, bien El Bleach y yo, bien ¿Qué ha pasado? ¿Has visto el cuerpo? No Mira ese Mira qué creepy, tío No sé si se ve No, es que tú tampoco Has visto la mira, ¿no? No Yo la mira la veo muerta O sea, bueno No la veo Ah, su cuerpo Su cadáver ha saltado Por la mira ¿Ah, sí? Espera el rato, eh Cuando has vuelto a mirar Cuidado que había uno abajo Si no, ha muerto ya Mira para arriba Caramelo Con dos huevos Venga, venga El de abajo pulso seguramente Por eso han dicho Los zapatitos Vámonos ¿Qué has dicho? No lo sé Hablan bajito En plan de yo qué sé Tío Tengo que pulsar En serio Venga, tope Es un soldier Los soldier no tienen miedo Miedo ni uno Vale, aquí va a ver Vamos, hostias Venga Sangre, sangre Vamos, soldier Vamos, soldier Venga 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 Vamos, vamos Vamos Vamo Calle No te preocupes No te preocupes Ah, puta Mira, tío Pensaba hasta adentro Bueno, bueno, bueno Acabo Mata a este Mira, ese ¿Tú ves el cuerpo ese ahí puesto? No, no No Yo en plan Venga, venga Venga yo No, calla Calla A ver si me sale No, el tío le ha hecho muy El bandit en vez de coger y piquearme Que ya es un huevo picarme dos o tres veces Vale, esta vez me voy a quedar yo arriba Porque si no la defensa corre peligro Con el rare este Dos reclutas dice No, yo lo digo en serio Yo estoy muy cabreado Bueno, cabra tampoco Con el tema de Twitch por eso Sinceramente Veo como que pasa mucho la mano de la gente La verdad es como que hay que comer mucho culo Y esto me da igual Por ejemplo Ahora mismo me puede estar viendo Alguien que esté trabajando con Twitch Y me pone ahí todo lo que tú quieras Para que no pase en la vida Pero es que me da igual Es que te lo digo así O sea, he visto canales Super pequeños Con verificados Con temas de partners En plan Tío, en serio Tío, estoy viendo el Call of Duty y Black Ops 4 Sí ¿Qué te parece? La mierda Me parece Black Ops 3 sin salvar Yo es que lo he visto como siempre En plan mismo gráfico Tampoco Te lo puedo Te lo juro O sea, mira Está Está streameándolo uno de De nuestro club Que es el animador De hecho Dan Muchas gracias Para pasar Compañero De tres meses Muchas gracias Dan Dan Muchas gracias Tío Esto lo he enviado Cuando mueras o lo que sea Vale Que me la Por el disco No me la has puesto ¿No? Sí Te lo juro Que es el Black Ops 3 Sin saltos Tal cual Yo he visto un ratito El gameplay de Grefg Te doy una cosa Me parece ridículo Que a estas alturas De año 2018 Que estamos Que siga viendo juegos Con ayuda de tiro Tío Que le te diga Me parece ridículo En serio O sea, es que lo estaba viendo Digo Hostia, Diego No vea como Apunta alguien Directo, tío En plan No entiendo Es que me ha quedado Lo digo Los multiple jugadores Siempre me parecen los mismos Vete a tomar por culo Juego de mierda Uy, 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 uy Critical Positivo, eh A uno De vida, loco Le metí el carador entero A la oficina Esperándose Me dice Me dice ¿Neclaral es un jamón? Sí, claro Hombre, caras yo a mí No se ha odio Las animaciones Las animaciones siguen estando Como la mierda Sí Por una ventana A mí me han llegado a matar Sin haber entrado El tío todavía A la ventana En plan Tío, ¿por qué? O sea, es que Le estaba viendo de frente Y cuando ha entrado Le empieza a disparar Todo el cargador entero Tío Desde el arma Y no ha muerto ¿Ves qué nivel es el Capcom? Para quedarse quieto En plan Tío, te puede entrar Desde la ventana Capcom 204 ¿Ves? O sea, es que Se queda aquí mirándome En plan Capcom Cover el anime Realmente Realmente tú deberías estar Solo ahí Y él en niños Sí O con el de papo O por fuera Vale, está en la ventana Es el Clash Sí, lo sé Este plan A ver si se salta Acabo Ahora sobre otra Leal de pescador Ahí Perfecto Es tuya Es tuya Es tuya Corre Vale, pero está en tiempo Un momento, eh Al segundo cero Tira Juego de macho A la izquierda Ahí estás, hermano Ahí estás, hermano Ahí estás, caramelo Ese es el caramelo Ese es el caramelo Mis dieces Ese es el caramelito Que yo quiero ver Después de follar de mi hermana Me dice ¿Para qué? Ay, Dios mío ¿Te ha gustado entonces? Está bien, está muy bien De todas formas Ellos han atacado de culo De puta madre, Rackt Te doy una cosa Que sepas Te ha salvado la vida La ELA Y que te hayas quedado tu móvil Sí, pero porque no me quedaba otra Fíjate desde cuándo llevaba yo Con el teléfono Lo sé, lo sé Pero ¿sabes lo que pasa? Que han querido Matarte tan, tan, tan Tan rápido Todos a la vez Que han hecho mal O sea Mira, me ha parecido Súper extraño ¿Has visto lo que ha hecho la Ivana? Para empantarme ahí Aún sabiendo que le he disparado Sí, tío O sea Según te están oyendo Lo que tienen que hacer Es, vale No, uno desde el pasillo Y otro desde traseras Y te hacen un bukake Listo Pero han ido a por la kill, tío Sí Te han puesto muy ansiosos Éramos cuatro para uno Creo que Te has hecho un cruz Debo localizar una bomba Pues mira, mira, vaya No, mentira No, pero es un buen clip, tío Eso lo sube O grabate ese clip No puedo grabarlo en plan No puedo Bueno, me lo tendré grabado El de directo Joder Espérate, no sé si te lo puedo hacer yo ¿Me oí esto? Vale Yo te he grabado cuatro minutos y pico atrás Vale, está bien Puede ser Es que te doy una cosa Por ejemplo Me da mucho rabia jugar con gente Que, tío Estos eran platinos 1 y platinos 2 ¿Tos has visto lo que está haciendo el cascan, tío? O el tío al que estaba en niños Con el humo tirado del glass Es en plan, tío Que te va a entrar Muévete, hostia De todas formas caramelo A la siguiente vamos a defender nosotros arriba Porque yo estoy romeando solo Y solo me cazan, tío Sí, pero van todos juntos Estoy muriendo todas las veces por eso, tío Y acabo de llegar y caramelo se ha hecho una partida épica Así me gusta, compañero Mejor que hayas entrado cuando, yo que sé, cuando he hecho algo bueno Y caramelo, vamos a ir todos juntos Porque si no Porque si no ¿Dónde están por cierto? ¿Abajo o arriba? Eh, no lo sé Está en abajo Es que ya calva ha asisteado desde el spawn, tío Es un pato Vale, ¿tú eres Twitch? No, tú eres... Yo soy... Lo que hay Vamos arriba, vamos, si quieres A ver que este es más volante de toda la cabeza entera, tú Casi me mata, loco Ya Cuida arriba, eh Vale, hay una arriba Vamos por Master Vamos por Master Sí Pues de perito de momento Pichi, picha, vale Tema rank de picha, picha Vale, entra No, no, no me gusta Casi me mata He llamado, eh Vete, avanzando Te estás aquí en Twitch, tú No hay nadie se está arriba Ok, dicen que está arriba Tio, pero esta gente juega muy raro, tío Cuando me he dado cuenta, estaba aquí plantado, ¿sabes? No dicen nada, ahí... Juega muy raro, tío No puede Eh, tienen C4 aquí, la mierda esta Eh, ¿cómo está, Mitin? Ni zorra, espérate Te droneo, cúbreme Vale Vale, Mitin hay uno en escenario Sí, está en escenario tumbado, está pillando el pixel No vais a por él Vamos, ahora sí, los dos, eh Los dos, va, una, dos La izquierda, la muerto Muerto, no Muerto, no sé si era ese Eh, ¿cómo han matado a Twitch? ¿Eninfo? ¿Está dentro? Sí, claro, sí Mute, mute ¿Puedes hacerme un reset? Sí, claro, sí Sí, 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 da tiempo Dame Cinco vidas Para que cabaire nos interroga el gafo La cabaire es la que me asusta en realidad Porque no sé dónde está Vale, podemos ir por trasera si querés Vamos juntos Vamos Está aquí, eh Está arriba, está arriba Está arriba ¿La ha matado? Sí Nada, no, teníamos que haber ido todos por adelante Y a tomar por culo Que puse a la ya Acá me tiras Lo que da un atacante 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 Tío, con más sangre Que te quedan dos segundos No está bien Hay veces que la peña no tiene sangre Ya O sea, pero has visto Se pone a recargar tranquilamente O sea, no te preocupes Quedan dos segundos Sí, sí, sí Te prometo Yo me hubiera tirado recargando en el aire Tío, para mí no tengo tiempo La secundaria o lo que sea, tío Con machete se hace falta Vale, más arriba directamente O abajo Sí, arriba, arriba, arriba Arriba y me voy a pillar Ha tomado por culo Eso es guay Por lo menos elige el operador A mí, por ejemplo, el smog se me da el puto, madre Se me da bastante guay Smog es muy versátil, tío Es que te vale para todo Sí, tío Además, me gusta porque le puedes hacer mucho lío Con los agujeritos Sí Las cositas La escopeta da mucho juego Y yo, por lo que veo Eres como yo en el sitio con la escopeta Me gusta pegar los flicks Sí, los flicks En plan de Sí, que no llegas a apuntar El toque, hace un attack Sí Es más, yo Me meto en apuntos O sea, directamente desde cadera Sí, bueno, también Pero, por ejemplo, antes le has hecho a uno eso Vale, vamos a defender Estaba aquí en plan He tirado ante los humos Aquí al lado de la cama Que se ve que estaba aquí el seda Y no Ah, no, claro No, porque Levan estaba aquí Le van a morir en esta zona No, para la gente que lo vea en el vídeo Vale, Iván a morir aquí Y yo tiré el humo aquí Vale, por eso el tío cogió el seda Vamos, tú atentos Vale, esto te tiene perfecto No, está bien, está bien Tú quédate en trasera, tío Voy a cerrar a Almería Dice, ha viajado en el tiempo, caramelo Ya te digo, Alvarito Estamos en 2009 todavía O yo por lo menos en 2009 Esta es la ESO, chaval Sí, la ESO Que me vuelan Y lo caramelo Vale, al menos se ha llevado Tío, que tryhards Ya Que usis una doca, vale Pero un loca, lion, jackal Sí, se la han fundido Pero al menos se ha llevado uno ¿Sabes? Pérame, lo pégame, escopetazos aquí No, 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 aquí, aquí La mira, si tú abres La mira, te ve más expandido Pensaba que decías para abrirte o lo que sea Está ahí, viene, viene Está ahí, viene Por si acaso, ¿eh? Aquí los chicos Nos vamos quedando solos Solo nos queda... Mira, este tío... Aquí... Es que lo que te digo Será un Platino 2 y... Vale, dos cabis conmigo Joder, oye, mierda De Miriam me ha puesto Ya, van a abrirte, ¿eh? Vale, tengo dos conmigo Aguanta, ¿eh? Vale, tengo dos más conmigo Vale, uno en... Uno en pasillo Y otro conmigo en cadera Vale Vale Eh, puede... Puede... No, no puede ser Estamos tú y yo, ¿eh? Sí Curio tú si quieres... Si está conmigo Voy a dejar que entre un poquito ¿Vale? Está en escalera Gracias Muy buena Le picante de... De... De pre-fight Muy buena Aquí llega También tiene una cosa No sé cómo el pavo No me ha hecho pre-fight Si sabe que estaba por ahí Al subir la escalera Era lo más típico Estuviera yo ahí parado Dice, nada Dice, pero esos son como los vídeos Que se meten en partidas para nada Sí No, no es que se metan en partidas para nada Eso no Son gente que no tienen ni idea de jugar Pero se meten en plan de Bueno, a ver si me suben ya de rango ¿Sabes? Porque tampoco No sé No lo veo jugar bien, sinceramente No, va muy extraño, tío Yo te voy a meter Hace X meses, ¿vale? Cuando No sé Hace X meses Yo veía el nivel de Platino 2 Como algo en plan de Hostia, algo para tomar en cuenta Pero es que ahora veo Platino 2 Platino 1 Y lo veo basura, tío Porque te encuentras acá a la gente Que dices Por eso creo que deberían meter Mucho más rango De los que hay actualmente Y también me hubiera Me molaría un poco Que fuese a lo A lo Counter Strike El hecho de Lelo Si no juegas, ¿no? Sí O no Dependiendo de lo que hayas hecho También en la partida Ya Que te den más el o no Porque por ejemplo En el counter Si haces X objetivos O lo que sea O tú dices Ganar el MVP de la ronda Te da una estrellita Esa estrellita Te ayuda a subir rangos Se va Convalidando 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 para otras cositas Sí No sé Creo que está bastante mal hecho En este sentido En plan Sí, es un matchmaking Guay Todo lo que quieras Pero creo que es muy, muy básico Si está en beta Es el chiste ¿Cuánto tiempo tiene este juego? Tres años Y el este ¿Qué tal va? Está en beta Catena dice Buenas Caramelos Soy nuevo Y me encanta como juegas Pues un saludo compañero Muchas gracias Tengo un canal de YouTube ¿Vale? Donde subo vídeos todos los días Así que Si pones el comando YouTube Pues te sale ¿Vale? Si no eres nuevo en YouTube Pues Bienvenidas secas Diffuse, diffuse Blitz De ahí va toda la cosa Este tipo de cosas Vale De coger y meterse El Blitz se va a meter a tope Con el Seda por dentro Es increíble El Prefire Que me ha metido Increíble ¿Dónde estás? Caramelos Voy a entrar por Por camas Tienen comunicado Y ahí Espérate Espérate que me ayudes ¿Dónde estás? En tejado Joder hermanos Lo visto Estás a salvo, ¿no? Sí, mira Te iba a decir que me resitaras Así que ya me resitan Pues espérate Voy Macho Ah, llevo ahí Me jure, que soy muy unlucky Vale Vale, el Jager tenemos que cazarlo Que es el que estaba en eso Sí Uf, que me mató Ese era Vale, ese muerto en eso Vale Joder, que rabia Eh Vamos a clear Vale Vale La mira igual que... Ah, no hay nadie Mira Eh... Planto, eh Planting Dale Cobra, maestro C4 Ok Pulse debajo Vale, tengo el drone No, lo tengo Vale Lo aguanta, vale compañero Vale Comunica Ojo que ahí tienes la mira Vale Cuidado porque pueden Creo que te pusieras ahí, eh No lo sé A tu izquierda tienes uno Y derecha otro Vale, es que es el último Muy buena Madre mía, triple kill Incluido Very nice, very nice Sí, pero es que le fue muy poco agresivo el bleach Entonces fue... Es que pensaba... Es que por eso disparé, ¿sabes? Porque pensaba que iba a avanzar Mira, te digo una cosa El C4 que me han tirado Era muy obvio, ¿vale? Porque sí o sí Pero es que Si te das cuenta Me habían tirado como otro C4 O otra ganada Antes de entrar Por eso Tuve la suerte El tío bajo tardó mucho Sí, pero muchísimo Pero tenéis cierto que nada más Esa, que fui rusheando A tope Sabí que no había nadie dentro Y digo...